Perreo, perreo, perreo Estuve leyendo unas cuantas, tiene tela Vamos a seguir leyéndolas juntos Eso sí, antes de empezar Falta el perreíto, ustedes saben Perreíto sagrado no puede faltar, así que Poco el vestido de zorrón estratosférico Que me compré el otro día que estuve en Madrid ¿Les gusta? Me aprecio ponerme bien puto un estratosférico Lo que pasa es que tengo serios problemas Perreírles con este vestido porque se me sale toda la gana Perreo, 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 perreo Véateo y fumateo, véateo y fumateo Perreo, perreo, perreo Estamos sufriendo, estamos sufriendo Ahora sí, después del perreito esporádico Procedamos a leer las historias más turbias De mis seguidores, también llamados mis putos Aquí va la primera, ojo al dato Un día quedé con una amiga, pone Lo hicimos en la cama de sus padres Y el padre entró por la puerta cuando habíamos acabado Y tuve que salir por la terraza Menos mal que vivía en un primero, menos mal Menos mal, Cristo Pues mira, yo estaba Yo estaba, ha puesto tal cual, yo estaba Yo estaba Yo estaba en la piscina tan tranquilo Y pues salí porque estaba con frío Y pues cuando salí se me metió una avispa por el bañador Y me picó en el huevo izquierdo Y fue, dolía mogollo Te creo, te creo Tiene que doler como un demonio No quiero imaginarlo Eso que es así como que tan sencillo Uh, uh No, 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 no Espero que se te recuperase el huevecillo Siguiente Te cuento una cosa turbia que me pasó Había salido por la noche con unos amigos Y me fui un rato con un chaval con el que ya había quedado Y habían pasado cosas y tal Cosas y tal Imputramiento inminente Total, que me llevo a su casa Yo estaba sentada en el sofá Y al tío no se le ocurre otra cosa que ponerse a comer huevo duro y leche Por cosas de estas, de las proteínas Y que tiene que estar en un peso chato Ah, para competir y eso Que lo entiendo, dice Que lo entiendo Pero no me lleves a tu casa para ponerte a comer huevo duro y leche Hazlo cuando me vaya Me quería ir de allí ya Y pues llamé a mi amiga para que me llamara diciendo Que a alguien le había dado un algo Y que por favor viniese Me cuadra, yo habría hecho lo mismo Es que un poco incomoda la situación Él te lleva a su casa En plan, vamos a riquitir Llegas ahí como ya dispuesta para el nukutu Él te dice, siéntate en el sofá Y tú en plan Me siento Y de repente sale de la cocina con huevos y leche Se sienta enfrente tuyo A comerse los huevos y la leche Y tú mirándole Cuando te podría él haber puesto mirando pa' cuenca No entiendo nada Y luego te comes los huevos y de la leche Y digo yo Amiga, hiciste bien Ah, no, y aún no ha acabado Dice, ¿y sabes qué es lo peor? Que luego su amigo, en mayúsculas Me dice de qué dar Y yo, no, no, no Pa' que haga algo raro como el amigo Ja, 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 ja Ah, y se me había olvidado Mientras se comía el huevo Hacía como unos mini gemidos Una cosa muy rara Joder Menos mal que saliste ahí Te acompaño en el sentimiento La gente está muy loca Por os diga Mi historia turbia es que todavía stalkeo a Alex Help, please Mal ¿Por qué le stalkeo? ¿Por qué le stalkeo? ¿Quieres hacer daño a ti misma? ¿Te estás haciendo daño a ti misma? ¿Por qué? ¿Qué quieres saber de él? Que yo también lo he hecho durante bastante tiempo No te voy a mentir Pero métete esto en la cabeza Solo te vas a hacer daño a ti Porque él le está haciendo ahí su vida Ya tan tranquila, ¿ven? Y si no la está haciendo Quiere llamar tu atención Mirando sus historias Solo vas a conseguir que pase aún más de ti Porque él va a saber que tú estás ahí Que tú estás pa' él Que tú estás pendiente Y él no tiene que saber eso No tiene que saber eso Porque se viene arriba Hay que pisarlo como una cucaracha No, es broma tampoco Pero no, no lo hago Si es ex, algo es ex Si no quieres que sea tu ex Si sigues enamorada Si quieres volver con él Díselo Dile que quieres volver con él Que le echas de menos Que le quieres Díselo Y volvéis O que te deje claro que no quiere volver Y ya si te deja claro que no quiere volver Entonces ¿pa' qué vas a hacerte más daño? Espéralo, pasa página Si tú no quieres volver con él No le stalkees más Que sepan que esta charla que os acabo de dar Es la misma que me doy yo misma todos los días Mirándome al espejo Pero sigamos Acompáñame en esta triste historia Querida Eso me Hace unos 6 años aproximadamente Éramos un grupo de 4 tíos y 4 tías Y todos estábamos con uno de ese grupo Total Que te puedes imaginar El tema de quedar en una casa Los alcohol, drogas, seso, mucho seso, más seso Punto super simple Pues había una pareja De cuyos nombres Mejor no acordarme por su anonimato Bien hecho Que eran vírgenes Analmente hablando Mis muertos Hasta que un día Lo decidieron probar Ya verás que sería O la mala gestión En plena borrachera Mala gestión Borrachir Después de habernos comido de todo en esa cena Fatal Me estás poniendo muy feo Pues aquí El pobre iluso Incrédulo que te está hablando Fue al día siguiente a la habitación Tras haberse ido todos Efectivamente Fue en mi casa Y Sorpresa ¿En qué marrón me metí? Literalmente hablando No No Las paredes Las sábanas Las mesillas De noche Todo Todo Estaba lleno de mierda No puede ser Mierda Elefantes Que no Que asco Que asco ¿Por qué? ¿Por qué no te avisaron? ¿Por qué no lo limpiaron? Que puercos Y los hijos de puta No avisaron No, no avisaron Que se les olvidó Dijeron Hay que ser cabrón Y desde entonces Tengo trauma Te creo Te creo Porque si encima Tuviste que limpiar Tú Toda esa Liada Mala gestión Fin de la historia triste ¿Qué valor Pa limpiar Tú todo ese marrón? Nunca mejor dicho yo ¿Me pasa a mí eso? Yo voy a buscarles A sus casas Les agarro así De las greñas Y les digo Ven pa' acá Que vas a limpiar Tu mierda Guarro sucio Asqueroso Con la lengua La vas a limpiar Es broma Que le puede pasar A cualquiera No pasa nada Pero Se avisa Y se limpia Encima que el otro Pone la casa Y la cama Todo Y tú puedes disfrutar Ahí de tu Y se lo deja Está feo Está feo Sigamos Real esta historia Estaba en el acto Con el que era En ese momento Mi pareja Y estaba en la habitación Un poco a oscura Y no sé cómo fue Que se levantó Un momento Y puso todo el peso De su cuerpo En mi rótula Y sí Salió la rótula Y estuve como casi Dos meses Jodidísima de la rodilla Mis mueras A mí lo más que me ha pasado Indas eso Es que pues Me dé un tirón En la ingle O en la pierna O algo Y yo empiece a gritar Y el otro pensando Que es que me está gustando No me ha dado un tirón Para Eso es lo más que me ha pasado Pero nunca me he roto Una rodilla Por un empotramiento Pero sigamos Por acá me han mandado Un audio Vamos a ponerlo Indirecto Historia más turbia No sé cuál es Pero ojalá Sea una conteo En plan Locura guapa Pero No va a poder pasar Y eres una tía de puta madre Mary eres genial Todos somos Mary Y vamos Y vamos a hacer Que el putimóvil Vuelva Dilo Dilo más fuerte El putimóvil Va a volver He escuchado tu audio Precioso audio Por cierto Al principio Me ha parecido así como que Semiturbio Que quieras Vivir una historia turbia A mi lado Pero Pero al final Me ha parecido Bien bonito Todo lo que me has dicho Muchas gracias Qué bello este ser humano Este dice Me follé a mi amigo gay Bueno No pasa nada Si si los dos queríais Pues ya está Probablemente os dio morbo y todo Ayer poniéndome crema de sol Se me salió la teta La piscina estaba llena Vaya por dios A veces también me ha pasado Pero bueno Al final Mira Es una teta Todo el mundo tiene teta Uno más grandes Otro más pequeño A mi Se me están reduciendo Salgo a correr Y pues Se me está quitando La grasa De donde no debería Mala gestión Lo peor es que Después Engordo Y en lugar De que se me pongan las tetas Se me pone en la lorza Hay que joderse La vida es muy injusta Me dio un apretón De imprevisto En medio de la nada Y me limpié Con los calcetines No Me jodas No Que los calcetines No Y no había una hojita Por allí Y luego Que dices Pero supongo Imagino Que tiraste los calcetines No te los volverías a poner Porque si no Eso ya sí Que Que se tiene una mala gestión Impresionante Y yo con el ojete selectivo A ti te da un apretón En medio de la nada Yo que no puedo cagar Si no es en la taza De mi váter Ahí tranquilamente Con mi cosilla No puedo Y eso se me cierra Y dice No sale Y no sale Luego me encuentro mal Porque cuando no estoy en mi casa Durante unos días Pues me cuesta mucho Bueno en fin Que no estamos aquí Para hablar De mi gestión evacuativa Pero sigamos Mi familia me ha traído A una cabaña Sin luz Sin agua Y donde el váter Es un agujero En el suelo Bueno Mi padre vive en una caravana Y el váter es un cubo Un cubo Os voy a dejar un vídeo Que hice hace unas semanas Que estuve allí En su casa Bueno en su casa En su caravana Vean donde tuve que hacer yo pis Allá va el vídeo Se viene misión Piranear Hostia Encontramos el bate Que susto La virgen santa Y cuatro familias De lagartos Estoy pasando Esto es la ducha Ya está ya Misión conseguida Mi cama en el día de hoy Ostras no me des maquilla Pues nada ya será mañana Porque ahora no vuelvo a salir Yo ahí ya la intemperie Vieron Y ahora no me importa Ahora porque no voy tanto Pero cuando era pequeña Que si iba tal vez a pasar El fin de entero allí Con mi padre Lo pasaba mal Lo pasaba mal Para evacuar en el cubo Yo no podía Siempre he vivido Con mi madre En la casa de mi madre Pero una vez que mi madre Se fue de viaje Una semana O algo así Yo me quedé En la caravana Del papa Y durante esa semana No podía No podía Me encontraba fatal Creo que Acabé evacuando En el cuarto de baño Del colegio Imagina tú Eso era para mí Impensable Jamás Ahí con la gente Que puedo entrar En cualquier momento O no puedo A mí eso se me cierra Que no, no Que ni de broma Yo después de la semana Cubo en medio del bosque O váter en medio del colegio Ninguna de las dos Era buena opción Pero nada como Una buena tacita Que te arrope la nalga Porque el cubo Era madre Encima después Le hizo una tapita de leña Y tal como habéis visto En el vídeo Pero al principio Ni eso Al principio Tú le ponías allí En cuclillas O al váter de discote Para no tocar la nalga En el de esto Porque en el váter de la discoteca Pues para que no se te pegue Ninguna cosa extraña Porque ahí mea mucha gente En el cubo Era porque si no Te rajabas la nalga Con el cantillo del cubo ¿Sabes qué te quería decir? Me cansaban las piernas En fin, prosigamos Que os estoy contando mi vida así De que era A mí me gustaba un chico Este montó una fiesta privada Y me invitó Todo iba bien Pero terminé en el baño Chupándosela al amigo del... Ups Ups La puedes poner ups Cajano ¿Qué ha pasado? No entiendo Viste a la fiesta Porque te gustaba El chico que hacía la fiesta Y se la acabaste Jalando al amigo ¿Pero qué te ha pasado? No entiendo Espero que te gustara también el amigo Porque si no ya sí Fatal gestión Me dormí en la playa Y me despertaron unos gemidos Estaban grabando una peli X al lado Pero... ¿A quién le sucede esto? No entiendo Oye con la madre de una amiga Hasta aquí el vídeo No ¿Por qué? No 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 Demasiado turbio Hasta para mí No No Bueno A ver Depende de qué edad tenías tú Y qué edad tenía la madre Porque igual era una madre joven Y tú tenías 20 y algo Y... Pues bueno No sé Pero... No quiero saber más Te pasaste wey Una noche me estaba haciendo un Vladimir No cerré la puerta Y entró mi madre Fue... Ufff A mí nunca me ha pillado mamidori Y... Me pilló... Les he contado la historia muchas veces Pero me pilló en el rocotuncotuncotun Allí Abrió Y me quería morir En la uni entró una limpiadora al baño Mientras orinaba Se quedó mirando Y me pidió el teléfono ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Al dices, eh Al limpiadora, salidilla Se me cagó un tío en la cama Mientras... Ya estamos con los cagamientos Pero cómo... A ver Pero cómo... ¿Cómo sucedió esa cosa? Porque como te cagas sin darte cuenta O sea Imagino que no lo hizo Adrede En fin Espero que se lo hicieran limpiar también con la lengua Pillé al amigo de mi abuelo chupándoselo a su perro No, 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 ya está, ya está Creo que suficiente historias por hoy Me quedan unas cuantas Tuve un sueño erótico con Mamidori contigo No, 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 hasta aquí, hasta aquí Lo siento Demasiada información por hoy Me han quedado unas cuantas Así que si os gusta este vídeo Si os gustan este tipo de vídeo Volveré a hacer otro Parte 2 Me lié contigo y no te acuerdas de mí ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿quién es? Pues no me suena tu perfil Yo creo que me estás vacilando No me suena No, no me suena La verdad que no me acuerdo Yo, a ver ¿Qué podría ser? Porque yo en mi época de puterío extremo De salir casi cada día Pues te voy a mentir Yo, pues, no perdía el tiempo Pero, pero no me acuerdo Yo creo que me acordaría A ver, si fue Yo qué sé Así en una discoteca Besos así tontorrones Y ya, pues, puede ser Pero empotramiento seguro que no Porque me acordaría Y otra opción es que me estéis vacilando Que es lo más probable En fin Hasta aquí este vídeo Si os ha gustado Ya haremos más Me han quedado unas cuantas historias Pero tampoco quiero alargar más el vídeo Además que yo si no esta noche no duermo Traumatizada me han dejado ustedes Dale like si te ha gustado Suscríbete si no estás suscrito Déjame en comentarios cualquier cosa que quieras comentar Y nos vemos la semana que viene En un nuevo vídeo Chao, mis putos Les amo Toma dale gasolina Y que esto no te caiga Este vestido Me siento Tu gatita de confianza 3.000 likes Y me abro OnlyFans ya Es broma Bueno Si quieres no es broma Perreo, perreo, perreo Veyateo y fumeteo Veyateo y fumeteo Perreo, perreo, perreo No te caiga, porreo, perreo, perreo, perreo